Hola chicos, desde los días de mis amigos, Lidl y Pa Bueno, el primer es, eh, es de Barbie Ahí dice Lidl y Pa, eh, bueno, dice de Estados Unidos Y bueno, es un color Muy bonito y muy auténtico, miren ¡Ay! Me queda súper, es un color muy rico ¡Muy hermoso! Así, así, así como... Bueno, el siguiente, vamos picando Y el siguiente es un poquito más lindo, más complejito Y bueno, también me lo voy a picar Listo Listo Así me queda Bueno, el siguiente es otro Lipa ¡Ay! ¡Ay! Vamos a volverlo sacando El siguiente es este Es de Mix Candy Bueno Muy rico y refrescante Estos los dos son de $2,990 Muy buenos consejos Y bueno, muy baratos Espero que les haya gustado este video Y suscribanse a mi canal ¡Bye! Ah, y si todavía no han visto mi colección de labiales Hasta siempre en mi canal ¡Adiós!